Desde que yo te vi, al momento sentí, que no podría ya vivir sin tu amor No, no podría vivir, no podría existir, no podría expresar lo que ahora siento yo No, no podría decir, que moriré, atado a ti mi vida Y viviré, gozándome tu amor Si tú no estás, es lenta mi agonía Mi corazón añora tu amor Y ahora, gracias le doy al Señor, por la dicha de haberte conocido Y por el gozo de poder amarte y tenerte para siempre Desde el momento en que te vi, me enamoré de ti Y ahora no puedo vivir sin ti, a cada instante de mi vida, necesito de ti Raquel, Raquel Desde que yo te vi, al momento sentí, que no podría ya vivir sin tu amor No, no podría vivir, no podría existir, no podría expresar lo que ahora siento yo No, no podría decir, que moriré, atado a ti mi vida Y viviré, gozándome en tu amor Si tú no estás, es lenta mi agonía Si tú no estás, es lenta mi agonía Mi corazón añora tu amor Yo viviré, atado a ti mi vida Y viviré, gozándome en tu amor Si tú no estás, es lenta mi agonía Mi corazón añora tu amor Añora tu amor Encuentro Gracias.